Me voy a ir a mi casa este fin de semana. Tenemos una boda de una prima. Ay, sí. A ver al Pepe, no te hagas. Son conocidas de muchas formas. ¿Cómo la hacía la señora? Todo lo mío es bueno. Pues no se nota. Ella sabe nuestros secretos. ¿El señor está? Nomás está la señora. Bueno, voy a entregarle unos papeles. Unos papeles. Ajá. Y siempre están a la orden. Pues no, no está. Busquen mi camisa de Chanel. Lupita, ¿vas a venir? No sé. La señora está retenojada que no encuentra su camisa de Charbel. Y ya llevamos dos fines de semana sin salir. Qué egoístas, de veras. Pero cuidado, porque si las tratas mal... Mira la noticia, ¿cómo crees? Ay, ándale, próbatelo. Con eso el Pepe sí se casa contigo. Estoy furiosa. Entre mejor te portas con las chachas, más abusan de una. Siempre se saldrán con la suya. Te rogaron. No está mi vestido de Chanel, ni el de Prada. Si quieres le puedo decir a Santiago que hable con mi procurador. Ella se lo odia. La vi un día fuera de mi casa. Me vas a llevar al pueblo de las rateras de tus primas. Yo camina. Por eso siempre, más vale pedir perdón... Qué buena tu patrona. Mira toda la ropa que te regalo. ...que pedir permiso. Una divertida comedia con rolas de Juan Gabriel. ¿Qué le dijiste a Dios? Bueno. Oye, de pura casualidad, ¿tú conoces a Martina y a Lupita? Sáquese la papa de la boca, hable bien, pete. Próximamente. Eres un gato.